¡Hey Curiosos! Yo soy Kola y yo soy Klao y hoy estamos aquí para reaccionar a... Probamos el increíble simulador sísmico junto a Marcelo Lagos en el Buenos Días a Todos. T-T-T-N. Bueno, bueno, esto tiene mucha pinta, por lo visto es un simulador sísmico. Por lo visto. Por lo visto, digo yo que será eso porque el título dice que es eso. Me da mal que lo has explicado porque no lo había entendido. Vale, yo mismo me he dado cuenta que no estaba... Es una gilipollez decirlo, pero vale. De que estaba huevonao, dilo, dilo. De que estaba huevonao, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nada, vamos a ver cómo es. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si queréis echarle un ojillo. Y vamos allá. ¡Vamos allá! Ya estamos acá, dijimos que le íbamos a sorprender a Marcelo también y hemos venido a un simulador de sismos, Mari. Y por eso estamos con el director nacional de Senapred, Álvaro Ormazábal. ¿Cómo estás, Álvaro? Porque vamos a simular cómo sería si es que la falla libera la energía, cómo sería el movimiento sísmico. Exactamente, es un simulador que donó Japón. Tenemos dos de estos simuladores y la idea es poder llegar a gente, la capacitación comunitaria, mostrarle cómo funcionan los sismos. Tiene cargados siete sismos, en este caso nosotros vamos a percibir el del año 85, el de San Antonio. Y encima van a simular sismos reales. Sismos reales, está interesante. Para ver cómo se sintió, ¿estás viendo las copas de fondo? Claro, qué fuerte. Claro, claro, es tal cual, a ver qué pasa. Qué interesante, me gusta mucho esto. Sí, es muy curioso, me gustaría estar ahí en el simulador para sentirlo. Sí. Tuvo la particularidad que fue un sismo bastante poco profundo. Así que la gente tuvo una percepción bastante más fuerte, inclusive la aceleración que fue, la rapidez que tuvo, hizo que tuviera una destrucción importante. 177 muertos, hay que recordar que este sismo causó lamentablemente. Demore, sentámonos. Dale, vamos entonces. Este es el 3 de marzo del... Yo no había nacido, pero bueno, estamos... No había nacido, exacto, para el lado. Mira, ya, aquí vamos y... Ahí está comenzando, esto fue en los primeros momentos. Ahí, ahí estamos. ¡Hola! Yo estaba en el kisco en este momento, estaba en el kisco, así que no puedo sentirlo exactamente como el maldito. Relácanos tú. No, esto es muy intenso. ¿Vamos a cuantos? No, o sea, este evento en magnitud fue 8, pero en intensidad te manda al suelo. Y marea. No, realmente. No, no, no puede estar de pie. Cuando uno no puede estar de pie es que ya es terremoto. No, tremendo. O sea, yo con eso ya estaríamos todos afuera evacuando. Eso es súper importante, que cuando la gente sabe que no puede estar de pie, tiene que esperar que pase el sismo, colocarse a resguardo. Una vez que se colocó a resguardo y pasó el sismo, tiene que empezar el proceso de evacuación de inmediato. No esperar que suene el sistema SAE, ni el sistema de alerta, nada. De inmediato, a menos sucedió el sismo, después que se puso a resguardo, de iniciar de inmediato la evacuación. ¿Te imaginas que están así hablando? O sea, por un momento, perdón, pero es que me he imaginado como que es un terremoto de rayos y están ahí hablando, pues no sé qué. Pues el otro día para... ¿Te imaginas? Ya en plan exagerando la gracia de que... ¡Wow! Pero es impresionante. Impresionante. ¿Cómo se mueve eso, eh? Impresionante. Pero, y además se mueve así para los lapas, parece que van en la guagua, en la micro. Eso da mucho miedo, eh. Sí. O sea, yo sé que vosotros estáis acostumbrados y... Bueno. Pero eso es 8 ya, ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Que 8 ya... Por eso, están acostumbrados y no lo están. Porque es un comentario que me gustó mucho, que leí el otro día, que decía... Realmente nunca te acostumbras a los terremotos. O sea, siempre está ese miedo y siempre está... O sea, es obvio, cuando es estas magnitudes, me refiero, claro. Si es un 4, un 5 o un 6, pues entiendo que sí que les dará igual. Pero cuando ya es estas cosas, pues sí están más acostumbrados que nosotros, que yo eso, a lo mejor me entra un ataque de pánico, entiendo. No lo sé, tampoco sabemos cómo reaccionaría, pero entiendo que eso me cagaría vivo. Y a lo mejor ellos, pues tienen más, pero el miedo, claro que lo tienen. Acostumbrarse a eso, pues es complicado, eh. Claro. Muy fuerte, eh. Sí. Vaya tela. Y las copas parece que están pegadas, menos mal. Sí, es verdad, eh. Sí, solo es simulador de lo que es... Hombre, si no sería peligroso, se estarían cayendo... Vas a matar al pobre Eduardo. Y encima, cada vez que ha dado un simulacro nuevo, ya están las rotas... Claro. Las rotas copas. Las rotas copas, claro. Están todas las rotas copas, entonces no se puede. Exacto. Eduardo es irreemplazable, cuídemelo, eh. Por favor. ¿Cuántos euros te sigo en el 85? No recuerdo con exactitud, pero tiene que haber sido un poco más de un minuto. Sí, mira, sí. Tuvimos este ratito acá, y esto que ahora es una réplica, o es el mismo todavía. ¿Qué resultados son reales? Son con la información que entregó al centro sismológico, y como te decía, yo estaba en el Quisco tomando once, y me acuerdo, ahora me acordé totalmente cómo fue el movimiento. Álvaro, qué interesante, porque no es que esto se mueva nomás y simule, sino que está recopilando datos reales y hace la simulación tal cual, como digamos en tiempo real. Exactamente. Qué fuerte, Teresa. O sea, que duró un montonazo, y hizo luego esa micro réplica. Flipas, eh. Qué interesante que lo replique por los datos tal cual. Y encima dice que lo ha reconocido. Sí. Como que ya reconoces por el movimiento, la duración. Sí, eso que hizo, como un parón, y luego como otro zarandeo más. Claro, yo entiendo que el que lo ha vivido con la intensidad, lo tiene que recordar perfectamente cómo fue. Qué fuerte. Es que flipas, eh. Muy fuerte. Qué bonito está Eduardo ahí sujetando el florerito. Qué tierno. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita, para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Ya vamos cargando todos los datos, así que esta es una forma que nos permite llegar a la comunidad, porque nosotros es importante. Por un lado tenemos nuestra planificación de emergencia, pero es muy relevante cómo entrenamos a la gente, la gente sepa qué tiene que hacer el ciclo. Ya, y de esta manera ustedes la entrenen, veamos cómo lo hacen, hagamos un simulador de nuevo, entonces cómo entrenan, tú nos das las coordenadas y esto parte. Eh, carguemos, eh, Jessy. ¿Cuál puedes cargar ahora? ¿Cuál es el 2010? ¿2010, ya? ¿2010? ¿Ya, qué sé que tenemos risquito todos, sabemos hasta dónde está? Yo no había nacido tampoco. Estamos en piña, no es buena, todo. Ahí viene, ya. Ándate, a ver. Estamos acostaditos, usted está durmiendo y está acostadita. Yo estaba en el bar. Obvio. Sí, oye, no, este sí me acuerdo, este sí me acuerdo. Ah, mira. Sí, sí, total. ¿Viste? Qué verdad. Habían logrado el efecto. ¿Sí? No, no, viní el tronero, sí, que se caiga. La tele, la tele. Aquí uno se supone que debería estar observando, viendo que no hay ningún objeto que se pueda caer, salir de las ventanas, alejarse de la cama. Si es necesario colocarse bajo la mesa, colocarse bajo la mesa, pero ver que ningún objeto se pueda caer. ¡Haga, el vionero, Eduardo! ¡Qué fuerte! Claramente también eso nos indica que no podemos estar de pie y pasado el evento, viene la calma ahora, que uno debería empezar lo primero que uno busca, buscar su kit de emergencia y empezar a hacer la evacuación hacia los puntos de encuentro. Es que es eso increíble, que la mayoría de los casos de heridos es por eso, por golpes en la cabeza de objetos. O sea, muy interesante eso que ha dicho, de mirar para arriba y buscar refugio bajo la mesa, sobre todo para eso. No es para que se te cae el techo, si te cae el techo obviamente la mesa seguramente no va a parar. Es porque van a caer un montón de cosas. Claro, todas las copas esas que tienen detrás, porque no son de verdad, es atrezo, pero si fueran objetos o cualquier cosa que sale... El microondas o la lámpara. Cualquier cosa que te da y te mata, o sea, que realmente, o sea, al final, lo más importante es evitar esos golpes. Es increíble, ¿eh? Sí, increíble. ¿Quién lo diría eso, eh? ¿Quién lo diría? O sea, que primero hay que ponerse seguro bajo la mesa eso y después aprieta el cachete. Cuando ya ha parado la huella. Cuando ha parado, es que así no puedes moverte. Sí, no, te caerías, ¿no? De hecho, te puedes hacer una guince, lo más probable es que te vayas a hacer una guince. O golpearte contra las paredes, a lo mejor. También. Marcelo, ¿qué nos puedes comentar de este terremoto, de este simulacro que estamos haciendo ahora? Bueno, que paralelamente a ello recuerden de que las conductas de autocuidado en esa oportunidad de las personas fueron importantes también, porque independiente de que no hubo una alerta formal de evacuación por tsunami en las costas, mucha, la gran mayoría de la población se desplazó a zonas elevadas. Si no, el escenario habría sido otro también. Y eso no hay que olvidarlo. Pero mira, yo estaba en el Hotel Sheraton. ¿En la costa o en la costa? Al lado, estábamos en la terraza del mar. Y al lado, y se nos ocurrió. Porque al principio pensamos que era un plan. ¿No pensaste en tsunami? No, no se nos ocurrió en ese minuto. Hasta que alguien se avisó y dijo, oye, es un terremoto grande, puede haber tsunami. Y alguien fue a ver ahí en la terraza y vio que no. Alguien que dijo que sabía leer las mareas. Fue y miró y dijo, no, no pasa nada. No, dijo eso. Yo sé leer las mareas. Y nosotros le creímos. 3.34. Eso es importante. Porque recuerda que al 2010 habían pasado 50 años sin terremotos. De 1960 al 2010, 50 años sin un gran tsunami. Por lo tanto, en gran parte de la población, como a ti te pasó, no te hizo ese clic. No estaba claro. Claro. Bueno, pero que también fue importante que la gente estuviera en sus casas o durmiendo. Y la gente no en horario laboral. Ahí el desastre hubiera sido mayor. Indudablemente. Sobre todo, no están los alumnos en los colegios. Porque también es algo que causa la mayor problemática. Es cuando los alumnos están en los colegios. Porque a los padres los descoloca mucho. Entonces, por eso también tenemos el programa PICE, que es donde capacitamos a los colegios. Pero, indudablemente, la hora influye mucho de cómo voy a actuar yo como familia. ¿Y la hora en el de Valdivia qué hora fue? Claro. 3 de la tarde, pasadito. 3 de la tarde se me hacía. Vamos a revivir lo que fue el terremoto de Valdivia. No. Ese no está cargado porque no están los datos de Valdivia. Ah, no está cargado. No está cargado. No, se desarma el camión. ¿Se desarma el camión? Ahí nos caemos todos. ¿Cuál otro, Jessy? Gua, claro. Es que está hablando del que movió el eje. O sea, ese sería eso. Se desmonta el camión. O sea, ese tiene que ser bárbaro, ¿eh? Ese ya tiene que ser peligroso hasta el simulacro. Hasta el simulacro. Es un simulacro demasiado peligroso. Qué fuerte, ¿eh? Sí. O sea, te levanta de la silla. Debajo del techo. Guara, 2013 de junio. ¿De cuánto fue? 7.6, 7.8. 7.8, ya. Corréjeme. Si estuviera parado. 7.8. Ah, sí, parado. A ver si se puede mantener de pie. Esto es interesante porque es una intraplaca. Eso ocurre en la placa de Nazca al interior de Iquique. Un movimiento distinto. Que tuvo un impacto patrimonial importante. Cuidado con el movimiento también porque también tuvo un movimiento importante. Y eso es lo que dice Marcelo. Este tipo de evento causa un daño patrimonial histórico que lamentablemente no se puede recuperar. No, el florero. Oye, pero duraste poco. Vale, si no era una competencia. Una competencia. La caída de esfuerzos es distinta. Este es un evento más profundo que el de marzo del 85, por ejemplo. Aquí, aquí. Aquí la lámpara. Debajo de la lámpara no se busca. Oye, pero bien, muy bien. ¡Wow! A ver, ¿qué nos dice este terremoto? Que son eventos distintos. Este es un evento 7.8 de menor magnitud que el 85.18. De menor magnitud que el 8.8 del 2010. Pero por sus características se siente distinto. Se siente más intenso porque ocurre bajo nuestros zapatos también. Recuerden que este evento el 13 de junio del 2005, el gran terremoto de Tarapacá, es un terremoto intraplaca que tuvo... Y que dio mucho miedo en Arica, en Iquique, porque dijeron viene el terremoto. Que les habían dicho que viene, que viene. Mucha gente corrió, hubo todo un tema. Y de alguna forma nos anticipó lo que iba a ocurrir en el 2014 y lo que se sigue esperando en el norte de Chile. El gran terremoto y tsunami que pronto vendrá. ¡Qué increíble! ¡Qué fuerte! Muy fuerte porque hasta así a la vista se ha notado diferente. Sí. Era como zalandeos más bruscos de golpe, ¿no? O sea, en vez de ser como más orgánico, más... Era como el zalandeo más brusco. Por eso, de hecho, ha intentado, yo creo, lo de mantenerse de pie. Es que no se puede. Sí. Es muy fuerte. Y dice que genera este tipo, genera más daños estructurales. Sí. Yo creo que es esa agresividad en los cambios que hace, ¿no? Sí, como el golpe más seco. En vez de ser como un barco tan... Tan zalandeo. Sí, como un mecerse, es como más golpe. Es más violento, es más violento. Qué fuerte, pues imagínate uno de este estilo, pero del 9, no, no, o sea, es que claro, son demasiados factores. Y, wow, increíble, ¿eh? Sí. O de ese estilo, aquí en España, por ejemplo, sin que esté preparado, pues imagínate. Ah, por lo que pasa con por acá, toda la mierda, toda la mierda. Con mucho menos. Con mucho menos. Con mucho menos. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esto, cómo se ve, ¿eh? Sí. Porque aunque no estés ahí sintiéndolo, lo ves, lo aprecias a la vista. Y ves cómo se mueven ellos, es como, te imaginas cómo estarías tú ahí. Sí, además, si la cámara estuviera montada ahí, tampoco se notaría tanto. Claro, claro. Pero al estar fuera de, ves el movimiento real de ellos sin que esté afectando a la cámara. Entonces es brutal de cómo se ve, ¿eh? Sí, sí, total. Sí, es acojonante, ¿eh? Me gusta. Olvídalo que se mueve un terremoto. A veces pensamos que son solamente los cuadros, la hora de la tele. Este evento, el que tuvimos recién, tuvo algo súper importante, que hubo 12 víctimas fatales, y que lamentablemente hubiese sido totalmente, no haber aburrido. Porque la gente trató de arrancar y no llegar a los puntos de encuentro, sino que llegó al cerro. Y en el cerro, tratando de subir al tospicio, hubo desprendimiento de cerro. Es decir, si la gente no hubiese cometido eso, de subir al cerro, lamentablemente, no hubiéramos. Buen punto, porque para eso precisamente es este simulador de sismo, para que aprendamos de cómo actuar. Tú dices, no hay que escapar hasta que termine, sino que hay que resguardarse. Hay que llegar a los puntos que están establecidos. Hay una línea de seguridad que está trabajada con el Shoah, con todos los organismos técnicos, que dice cuál es la línea máxima. Y ese es el punto donde hay que llegar. ¿El de Tokopilla lo tenemos cargado? El de Tokopilla está... Claro, es que yo entiendo que a veces, obviamente, es normal y normalísimo. A mí me pasaría el primero. Que ya estás pensando en el tsunami a lo mejor, te cojones y te vas a hacer cerro. Pero si todavía ni siquiera ha terminado el terremoto... O sea, el tsunami no va a llegar nunca durante el terremoto, ni poquísimo después del terremoto. O sea, va a tardar. Pues tiene su proceso. Lo primero, primero, primero es guardarse, esperar a que pase y luego ya entonces buscar alternativas. O sea, buscar el punto de encuentro. O sea, claro, pero es que mucha gente entra en pánico. Claro, claro. Hay que entender que ahí está todo tipo de personas. Y personas que a lo mejor, por más que sean chilenos y por más que hayan vivido un montón, no se acostumbran o les da mucha fobia. O gente que también, pues eso, gente que realmente no son chilenos, que viven en Chile hace relativamente poco a lo mejor. O veces a ver, eh. Sí, y una cosa es la teoría y otra es la práctica. A lo mejor, aunque te lo sepas en ese momento, los nervios te bloquean. Es que son muchas cosas. Pero bueno, siempre es mejor saberlo que no saberlo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Así que esto me gusta mucho, que se enseñen estas cosas porque son muy importantes. Sí. Vamos al de Tocovilla. ¿Cuánto fue, Marcelo? 2007. ¿Ese fue un 7.6? 7.7. 7.7. Ya, 7.7. Este problema es que le moví los sábados a Alexis H. También fue zona subducción y poca profundidad de 45 mil metros profundidad. ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! ¡Epa! 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 ¿Cómo que vibra más? ¡Epa! ¡Epa! Imagínate una estructura mal mantenida, una estructura de adobe, descuidado, volapuada. Aquí se te revuelve todo, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! Sí, es más... Y imagínense lo que experimentó Turquía ahora el 6 de febrero. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, no sé si usted, pero yo ya me mareé! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡No! ¡Tac! 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 ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Muy intenso! ¡No! ¡Me imagino que los niños se apropian de la experiencia, hacen fila para subirse! ¡Sí! ¡Parece una atracción del parque de atracciones! ¡Qué fuerte! Es que, oye, ten en cuenta que ellos mismos ahora, en 8 minutos que llevamos de vídeo, han vivido como 3 o 4 terremotos seguidos, ¿eh? De los potentes, además, ¿eh? O sea, que wow, ¿eh? Esto lo he notado como que vibraba más. ¡Sí! Como más en el sitio, en vez de un cerrandelos tan largos. Sí. Hacia los lados, como que vibraba a veces. Y me llama mucha elección. Me da incluso más cosas en las réplicas. Como cuando parece que está parando y luego hace un poco así, me da como impresión. ¡Wow! Por lo menos viéndola así. ...memoria que llevamos los carros y fue muy interesante, sobre todo la preocupación de los niños. Las preguntas que hacían fue el profesor Barrientos. Le hicimos una charla a los niños. Muy interesante. ¿Qué te preguntaban? Los niños. ¿Por qué se produce el tsunami? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuánto tiempo puede llegar el tsunami? ¡Hay curiosidad! ¡Hay curiosidad! Muy chico. Muy interesante. Eso es interesante porque estos contenidos deberían ser tratados en profundidad, en nuestros pre-básica, básica, media, etc. Pero eso es todavía no tan así. Independiente del trabajo familiar, independiente de los esfuerzos sustantivos que haces en Aprende en estas materias. Pero son preguntas que en un país como el nuestro deberían estar respondidas hace mucho tiempo también. Yo creo que sería muy bueno que todo el mundo pasara por un simulador como este para mantener fresco en la memoria lo que es un terremoto, que es una cuestión que nos acompaña acá a los chilenos siempre, pero tenemos que tenerlo presente, ser consciente de lo que eso significa, de lo que eso implica y de la necesidad de estar organizado. ¿Y cuántas veces has dicho las cosas que hay que tener en casa? Prepararse para todo eso. Director, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo la viste? ¿En qué andas? ¡Qué bueno! Oye, me ha gustado mucho, eh. ¡Wow! Muchísima, muchísima. Y esto, claro, la tecnología de este camión, no sé yo hasta qué punto, es fácil, difícil, cara, no cara, pero esto sería, como dicen bien ellos, yo creo que sería para hacer muchos y en prácticamente museos o ayuntamientos o lugares así, muchos que estuvieran siempre fijos y que, pues eso para estudiantes, para niños, para... Pues claro, es que eso de los niños también, muchas veces lo piensas y dices, claro, el chileno tiene que conocer esto de moto muy bien, sí, pero los fuertes, fuertes, fuertes que los hay con menos regularidad, un niño, dependiendo de qué edad, a lo mejor no ha habido ninguno o sí, sí, de muy, muy, muy pequeño, pero tampoco se acuerda. Claro. Entonces está muy interesante porque de repente le estás haciendo vivir algo que va a vivir igualmente, es que va a vivirlo. Sí. Si vive en Chile va a vivirlo en un momento determinado, de hecho es lo que están diciendo, ahora ya están entrando ya en una fase en la que se viene uno de los potentes por ciclo, ya corresponde uno así, entonces yo creo que esto está muy guay para que lo vivas y es como que acostumbres tu cuerpo a ello, eh. Sí. Para que no te pegue de sorpresa, sino que ya sabes que tienes que esperar, que esperar de ese día, ¿no? Wow, a mí me gustaría mucho, eh, vivir uno de estos, eh. Sí. En el camión solo. En el camión, en el camión. En el camión, claro. Claro, claro. En la realidad, uff, en la realidad uno pequeñito todavía, uff, me parecería interesante, la verdad. Sí. Me parecería interesante y me gustaría, pero... Como experiencia, pero... Como experiencia, no me da miedo si es pequeño. Sí. Pero estos salandeos, me cago vivo, eh. Sobre todo si me pillan un edificio alto o algo. Sí. Si me pillan una casa, me daría miedo igual, pero todavía diría bueno, pero viéndome en altura me daría un poco hasta el vértigo también. Se tiene que sentir más, supongo, ¿no? Porque se moverá más en alto. Depende, dicen. Depende. Depende, exacto. De la capa en la que esté, dicen. Vimos un vídeo sobre eso, es verdad, me acuerdo. Es curioso, eh. Es que, también, en el momento que está pasando, no sabes si va a ser grande o no, porque si lo supieras, pues ya es como que te lo tomas como, te dejas llevar y lo vives, ¿no? Pero claro, en el momento en el que sucede, tú estás pensando si va a ser más grande. Claro, y lo que va a durar, claro. Entonces, claro, no te deja... No te deja disfrutar. Es raro decirlo así, pero sí. Ya, claro, claro. Bueno, al menos, venga, en vez de disfrutarlo, no sufrirlo. Exacto. No te dejas no sufrirlo, porque lo tienes que estar sufriendo. Sí. Porque no sabes lo que va a durar ni la repercusión que va a tener. Sí. Y si luego viene encima a la ola. O sea, cuidadín, eh. Cuidadín. Cuidadín, eh. Un poco de cuidadín aquí, eh. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado mucho y nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Muah. 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 Una, hasta una atracción, turista... De esta de... Una atracción... Parece una atracción del... Pienso lo primero. Pienso lo primero en un modo libre. Vale, vale. Lo podríamos hacer con... O mientras lo digo, le pongo el efecto ese que hice la otra vez. Claro. ¿Eh? Sí. Pero, ¿cuál? El efecto que hice del terremoto. ¿Pero lo es like? Ah, yo pensaba que decíais ahora para estar en falta. También. Pero entonces hagámoslo un poquito más como cagaos, ¿no? O no. Vale. Haciendo así para arriba. Sí. Sí, así como arriba. Vale. ¿Así? Sí. Yo creo que puede estar guay. A ver cómo queda luego. No se ve como un florero. No, yo lo único que tenemos es el del pozo. No. No, no. No voy a romper el poto ahora que empieza a estar un poquito mejor. Si hay un terremoto hay que agarrarse el poto. ¿Estás agarrando el poto? No. Hay que agarrarse el poto para que no se caiga. Para que se quede firme. Para que te firme tú también, para no caerte. También. Y con esta bandera a lo mejor. O también así, si chocas contra el poto, está blandito. Más blandito, ¿verdad? Bueno, depende. Depende. Pues está bien duro también. Puede entrar como una roca. Después de hacer sentadillas. Un poto trabajado, ¿verdad? Ahora que veo simulador sísmico, estaba pensando simulador videojuego. Nunca he visto en un videojuego un terremoto. Qué extraño. Yo estaba pensando en los sims. Simulador. Pero no. No recuerdo ningún videojuego que haya visto yo un terremoto. Me parece extraño porque es muy... Es muy... ¿Tú no has jugado a Sismo Simulator? No. ¿No has jugado? No, 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 no. ¡Qué mal! ¡Qué mal! El único que he visto es uno de construcción. En Sim City creo que era. Que ahí sí que podías generar catástrofes y tal, y te destruían los edificios y tal. Pero no se veía ahí... ¿Cómo? ¿No se veía cómo? Te imaginas en primera persona, un videojuego en primera persona. O sea, estaría guapo, ¿no? ¿Y cómo sonaría? Sonaría... ¿Cómo suena un musismo? No sé, a ver, ¿cómo? No, yo creo que es más como un temblado como... ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Tú lo dices? Cada vez lo haces diferente. ¿Cómo lo harías? No sé hacer la vez, ¿cómo? ¿Qué tengo que aprender? A ver, ¿cómo dices tú? ¿A ver, tú? ¿A ver, tú? ¿A ver, tú? ¿Qué? ¡Naaa! ¿Qué? 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 ¿Qué?